de la patada TV Amigos de la patada punto com, gracias por seguir conectados en este portal a menos de dos semanas que inicie el draft de transferencias en Cancún algunos equipos comienzan ya a definir sus planes de pretemporada después de conocer que el campeón es Santos de Torreón queda el ejemplo claro de que el camino al éxito, el camino a los títulos es la inversión Refuerzos, simple y sencillamente Santos se encargó en los últimos años de ir apuntalando poco a poco a su plantilla y sobre todo de apostar a una continuidad importante Santos desde que tuvo los problemas del porcentaje invirtió para colocarlo en los primeros lugares de la clasificación general y bueno, después de esto ya tiene un nuevo estadio tiene dos títulos más finales que perdió incluso Rubén Omar Romano y el camino del éxito queda marcado ahora con este último título conseguido por Benjamín Galindo ¿A qué voy? Que en el próximo draft de Cancún los equipos que en este momento están repatriando técnicos o reciclándolos, más bien dicho como el caso de Monarcas con Rubén Omar Romano el caso también de Mesa en su regreso al Toluca el regreso de Hugo Sánchez el regreso de La Volpe con el Atlante ahora se habla de José Luis Trejo con el equipo del San Luis bueno, sí, están algunos técnicos dinosaurios sacrificando ingresos económicos para regresar pero el camino sí va también en la dirección técnica pero concretamente en los refuerzos en el próximo draft de Cancún será importante ver qué equipos sí están dispuestos a invertir en contratar jugadores de reconocida capacidad en Chivas hablan de este proyecto de John Van Sheep que bueno, es presentado con bombo y platillo este viernes pero con un signo de interrogación en torno a la inversión que realizarán en el plantel no tanto en el cuerpo técnico sino en los jugadores que tendrán esa responsabilidad de sacar a Chivas adelante en el siguiente torneo tomando en cuenta que también se encontró de rebote con su clasificación al torneo de campeones de la CONCACAF ahí Chivas tiene la obligación de regresar a los primeros planos pero repito, refuerzos, inversión el draft de Cancún está a la vuelta de la esquina y veremos qué equipos verdaderamente quieren volver a ser protagonistas en el torneo ¿Usted qué piensa? Déjeme sus comentarios quédese aquí en Delapatada.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!